El Encantador Capítulo 4 La inauguración Capítulo 4 Hermano, vayas para la casa porque aquí es muy joven y si no pudo Hermano, siempre tú me quieres estar mandando yo sin la bailarina de Joybe No me importa, vayas para la casa Joybe, Joybe, ven tú Joybe, ¿qué quieres hacer tú cuando seas grande? Joybe, ya estoy cantante, voy a tener un poco de plata y una mujer bien bonita como la hermana del monstruo Ey, ey, ¿qué pasó con mi hermana? Ajá, qué rico, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Enfermero Sí, no No, 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 no Ey, no, 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 no Ey, no, no. Ey, no, 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 no Ey, no, 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 no Ey, nadie lo manda, vamos a jugar 1 Ese que ves llorando, es el Daddy. Recuerdo que el Teddy le preguntó por qué lloraba, y ahí lo conocí. Oye, ¿este por qué está llorando? Ey, pues papá, no le han comprado el CD de la música nueva. Yo tengo uno, ¿cómo te llamo? Me llamo Ose y me dicen el Daddy. Yo me llamo Yoyo. Yo me llamo C. Mi papá siempre dice que el caso máximo fue el suco de los regalos. El tiempo es el mejor profesor. Lo único malo es que al final mata a sus alumnos. Ella es Keisha, la hermana del mono. Tiene su marido y también tiene un hijo. Pero nunca se olvida de su primer novio. Caramba, niño, por fin estás despierto. Mira, te traje esto para que te lo comas. Y esto para que te lo pongas. Gracias. ¿Para dónde vas? Voy a hablar con tu hermano, Keisha. Él está ocupado con unos amigos en una reunión. No importa, yo voy. Come. Con una condición. ¿Cuál? ¿Qué sonrías? Bo. Cómete eso. Gracias. El grosso ya en contra el DJ. El niño y el flaco tienen las putas y el lugar. La droga está ready. Nada más falta que tú me digas para venderla como pan caliente. Bueno, aquí les voy a darle un adelanto. ¿Qué es lo que pasa, mono? ¿Ah? Ni modo que vas a vender droga en el baile donde voy a cantar yo. Ese es el ejemplo que le vas a dar a tus hijos. Vender droga. Eso no se hace, ¿vale? Piensa. ¿Este pinto qué o qué? Fíjate que no es contigo. Ey, ¿qué te pasa a ti, pelado? ¿Ah? Bueno, ¿este pinto qué? Arrodíllate ahí. ¿Qué pasa, hermano? Di algo. ¿Vas a dejar que lo maten? Várala, hermano. Párate de ahí. Ven. ¿Quieres que te maten? Llévatela y quémala. Tú eres loco, mono. Tú no estás viendo que está droga de petares. ¿Qué quiere? Que petares nos maten. O la quema o boom. Ahora le vuelo a lo que estás haciendo. Vas a quedar loco como el pelado ese. Oye, quítate. Te tengo en la mira, ¿oíste? Mi nombre es Israel. Y esa que ven ahí es mi madre. Y ese hombre es mi padrastro. A pesar de que papá se fue, ella me brindó educación. Y nunca lo podré negar. Pero la vida me dio un giro inesperado cuando apareció él. Llenando a mamá de mil en contra mía. Por el simple hecho de yo ser diferente. Pero gracias a él llevo ese recuerdo en mi mente como si fuese ayer. Y ese gran día a veces busqué y busqué. acudí a los que podrían ser mis amigos. Pero el mal siempre me cerró las puertas. En ese momento, solo y con tanta amor, pensé y pensé, pero no conseguí respuesta alguna, pero sí una solución. y era simplemente lo que mamá ordenó. Desaparecer de sus vidas para siempre. No lo decían. Padrán, buscándole para los 버�itzin pa la terapia. Para que sea serio, opa, opa, yo, y respeto lo ajeno Desde niño le dijeron que iba a ser, que no iba a ser profesional Lo andan buscando para darle pano para lo que era mi amor Opa, respeto la nena Lo andan buscando para darle pano para lo que era mi amor Opa, respeto la nena Vamos para el baile entonces, que? Si, hasta hay que la inauguración esa, vamos a programarlo Y me dijeron que hay una puta y todo Si, saque, compa, la moral para allá Hey paisano, esta yo, yo Tu por que haces aquí paisano? Tu eres amigo, habla claro marica, tu ya sabes también Paisano, cual es la letejo tuyo? Habla claro marica Va tirando mano a mano, coge Mano a mano no, rompa los cabellos, coge La poza, día antes de la inauguración Lo hice el capo Esto es home music El movimiento Todavía no se me van Las heridas que tengo en mi corazón Por tu partida Me siento en una soledad Me siento en una soledad Sabia que estabas aquí Te extrañe mucho Y ahora le prende vela Y ahora le prende vela Y hasta se desvela A un santo que el dinero No se lo hace Dile que herida mi vida Si algún día Me porte mal O es que tal vez Cogí por donde no debía Por donde no debía Día de la inauguración Estilo red de son blue El niño cizar Rafa, Rafa Yo y verías de verdad Me dijeron si Fingiste quererme y amarme Pero ya no me doy Ya no me doy Preferiste engañarme cuando te amaba De verdad Quien las hace riendo, llorando, las pagará Hoy sigo adelante porque tu recuerdo no me da Me matará Y nada es igual No voy a llorar Porque mi corazón Ok, esperamos que estaremos presentando artistas en vivo Aquí se presenta DJ Bosco Y aquí estoy con mi comparen a un poco Gracias por su invitación Que vamos a la inauguración Me comparen alto Me comparen yo y los artistas en vivo Que se vienen con toda esta noche Si me comparen a uno Me comparen a uno Me comparen a una sola palabra Me pago Un nuevo mono y un nuevo Israel Que van a ser los invitados Música 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 Soy que te subo y te bajo y te hago el trabajo Te cerro, te cerro Es que a mi clavo Es que a mi clavo Es que te gusta Como te clavo Es que te tengo a manzar Tú me buscas en manzar Tú que es brrrr Te paso Tengo mi clavo pa' ti Mami Es que te voy a sufrir Como así Soy que te subo y te bajo el trabajo XS DJ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!